Si fui quien te quería. Fui quien daba todo por ti. Te advierto que mejor cooperes por las buenas, porque no tengo paciencia. Aunque tenga que sacarte la verdad a golpes, me la vas a decir. ¿Quién te contrató? Yo no puedo decir eso. ¡Contesta, maldita sea! ¿Eh? ¿Por qué dijiste que hablarías? ¡Órale! No puedo decir la verdad. ¿Por qué, maldito? ¿Por qué te metiste con ella? ¿Quién te contrató, canalla? ¿Quién? El hombre que me contrató para esto fue el señor Agustín Martínez Negrete. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.